Música No te pido mucho manverde, ni la paz mundial, ni acabar con el hambre Lo único que te pido es un camionetón y mucho, mucho dinero Hazme el paro viejón, que yo siempre estaré contigo Música 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 Estoy chaleando Se está bien difícil Es un kinder, amado No me vale madre si es un kinder o una guardería Eso se tiene que vender lo vendió en mochis, en guasave no se va a ver por qué no se puede vender aquí venga se a cambiar como siempre tiene que ver a alguien cagándole que no hace tarde se nos va a ir el tracerón de Shakira preocupa a este vato no te la sabes un balón por cada kilo a ver arréglame a esos venga tu madre a ver arréglame a esos tienes dos días araña tiene que salir toda esa mercancía tú sabes que yo no puedo te la segunda no te la te la no te la no te la ¿Dónde estás, maldita sea? Sí, yo voy para allá. Es que ya tengo una pincha hora esperándote. Es que, o sea, no me pienso esperar todo el día aquí. Nada más viene a cambiar la camioneta. Allá voy, pero ya no me estoy chingando. ¿Me colgaste, maldito? ¿Qué onda, mija? Aquí está su Juan Querendón. Güerita, vámonos a dar la vuelta, mija. ¿Cómo se llama? Ana Isabel. Mire, mija, la trocopa que traigo. Y mire, traigo un bolche de dinero para lo que se le ofrezca. ¿Tú bose? No, hace para allá. Aquí quede bien, traigo unas cervecitas. No te conozco, hace para allá. Valió madre. Están queriendo me matar la vieja. Tan solo. Yo, yo, yo mamá, estoy preguntándolo ahora. Tranquilito, si no te va a pasar nada. No he visto nada. No he visto nada. Aunque te gustan los juegos. Y esto va a ser chistoso, porque yo si te trueno. No he visto nada. Te lo juro para enseñar un juguito. Enseñale aquí a mi compa cómo me divertiré. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. Tengo tres formas de arreglar las cosas. No he visto nada. No, no. Un jugudo, bello. Ah, chibi. Tres. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Quiero cruzar la calle y él llegó a molestarme ¡Cállate! ¡Cállate! A ver como viene gordito ¿Muerden bien? Voy a encontrar una chingada ¿Quieres hacerlo? ¡Mierda! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! 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 Pinche gordo y yo que la traía a tacaguate! ¡San cabrón! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!